Le doy la bienvenida a Alisandro Sabanés. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo está esa panza, por favor? Radiante, como usted, ¿no? Contento con el triunfo de Olimpo. Sí, sí, sí. Nos acordamos siempre de usted acá. Gracias, gracias. Aparte hubo elecciones en Olimpo y ganamos. Yo estoy en la lista de ganador, así que tengo el orgullo ahora de ser parte de la comisión directiva de mi club. Bueno, felicitaciones. Gracias, gracias. Felicitaciones. Un aplauso para el compañero acá. No, no se falte, no se falte. Alcanza, alcanza. Bueno, cuéntenos. ¿Trae información internacional? Trae información internacional, como siempre, y esta vez nuestra mirada se posa acá cerca, en Brasil, donde una encuesta dada a conocer el domingo por el matutino Fola de San Pablo, uno de los dos grandes diarios de Brasil, a través de su encuestadora, Data Fola, dio a conocer que el señor que estamos viendo acá, el expresidente Ignacio Lula da Silva, encabeza las encuestas y sería ganador de realizarse hoy las elecciones, que serían en octubre del año que viene, falta todavía un tramo, no solo en primera vuelta, sino también en un eventual balotage. Lula está marcando 34 puntos, según Data Fola, que suele, a contrariamente a lo que sucede con las encuestadoras, Data Fola suele acertar, suele tener pronósticos bastante ciertos. 34 puntos y duplica a su inmediato perseguidor, que es el diputado y ex militar Joir Bolsonaro, un hombre que se ha hecho conocer por sus posiciones muy extremas, muy de extrema derecha, racista, homofóbico y ultra nacionalista. Y más atrás aparece Marina Silva, que fue ministra de Lula, de Medio Ambiente, y después se abrió y creó su propio espacio, fue candidata en la última elección, quedando tercera, la que ganó Dilma Rousseff. Y, bueno, la posibilidad de que Lula, que fue presidente entre 2002 y 2010, vuelva a la presidencia de Brasil. Pero, claro, se abren entonces especulaciones a partir de esta situación, de esta realidad de que Lula, que está encabezando las encuestas, sobre qué pasa con la condena judicial que tiene Lula da Silva en primera instancia. Nueve años y medio de prisión le aplicó el juez Sergio Moro, el juez que está detrás del operativo Lava Jato, de los operativos de desmonte de los sistemas de corrupción que se descubrieron funcionaban en el gobierno de Brasil y que llevaron a la cárcel a más de medio centenar de dirigentes políticos y de empresarios también, mucho empresario importante detenido en Brasil acusado de corrupción. Hay una instancia de apelación a la cual Lula recurrió que todavía no se ha expedido. Pero si esa apelación es rechazada, bueno, Lula no podría presentarse como candidato porque hay una ley en Brasil que se llama de ficha limpia que aquel que está condenado con una sanción de tribunal de segunda instancia ya no está habilitado para presentarse como candidato. Y ahí se desvanecen las expectativas del Partido de los Trabajadores, el Partido de Lula, porque los votos son de él, no son del partido. Entonces, se abre otro escenario completamente diverso con Marina Silva, por ejemplo, con posibilidades, o Ciro Gómez, otro ex ministro de Lula que también se abrió, que representa al Partido Democrático Trabalista, también tendría chance, hoy marca 6 puntos, Ciro Gómez. Pero, bueno, todo esto es una cuestión de expectativas y de eventuales resoluciones judiciales que por ahora no se han dado. Lo cierto es que Lula encabeza las encuestas y Michel Temer, presidente interino, recordemos que fue el vicepresidente de Dilma Rousseff y cuando Dilma fue destituida asumió la presidencia y encaró un proceso de reformas pro mercado, reforma laboral, está detrás de una reforma jubilatoria para ampliar, extender la edad jubilatoria. Bueno, tiene una popularidad casi al límite de la extinción. 5 puntos marca apenas Temer con un 71% de rechazo según la encuesta de Atafola y el candidato que promueve Temer, que es el actual ministro de Economía, Enrique Miralles, apenas marca 1 punto. O sea, nulas expectativas para el actual oficialismo de poder, por lo menos hoy, de poder continuar con un eventual segundo mandato de Temer o un candidato del oficialismo. Y con respecto a Lula da Silva, ¿cómo está de salud? Bueno, está saludable, tuvo un cáncer que lo llevó a una situación de deterioro como suele suceder, con el cabello, que le dio una imagen, en algún momento perdió la característica barba que tenía, pero se recuperó y a pesar de que es un hombre que tiene cerca de 70 años, no recuerdo la exacta, está saludable, viene recorriendo todo Brasil en un colectivo, en un micro. Estuvo en el norte, en el nordeste de Brasil, la zona más pobre, y ahora en estos días estaba yendo hacia Río de Janeiro, lugar emblemático que los hay y también foco de muchos conflictos. Un detalle de color, Nair, hay 3 ex gobernadores de Río de Janeiro presos, acusados de corrupción. Los anteúltimos 3 gobernadores de Río de Janeiro están presos, acusados de corrupción. Hay cierta analogía entre lo que decís, inclusive hasta en el 34%, con lo que pasó en nuestro país, con la ex presidenta Cristina Fernández de aquí en México. Sí, lo que pasa es que Lula, yo te diría, hilando un poco más fino y haciendo ya otras conjeturas, Lula en segunda vuelta también gana. Las encuestas acá marcan que Cristina Fernández tiene un techo alto, un piso alto. Porque tiene una oposición que realmente medía que no pasa esto en Brasil. Y además yo lo referenciaría más a Lula con lo que hubiera sido la figura de Néstor Kirchner, en el sentido que él gobernó entre 2002 y 2010, que fue la época de vacas gordas de Brasil en cuanto a recursos, y también para el PT. Después con el gobierno de Dilma asomaron los primeros problemas económicos, no tenía el liderazgo político amplio que tenía Lula, que contenía mucho más, y bueno, terminó en la destitución. La baja del precio de los commodities, que afectó y afecta a toda Latinoamérica. El recuerdo que queda de Lula es de lo que fue, por lo menos en la etapa contemporánea, la mejor época de Brasil. Y hoy, con Brasil en una crisis económica, con mucha desocupación, con una economía que ahora marcó algunos índices de recuperación, pero muy leves. Bueno, la referencia que tienen la mayoría de los brasileros, más allá de las denuncias de corrupción, que lo afectan a Lula y afectaron a parte de su gabinete, es como muy positiva. Y una campaña austera, ¿no? Lo que estamos viendo, lo que estás contando. Sí, sí, porque no es campaña, está recorriendo, no hay todavía, las elecciones son en octubre, está recorriendo un colectivo, acompañado de la militancia del PT, de las centrales sindicales, que en Brasil no tienen el peso que tienen en Argentina, los sindicatos no tienen la tradición ni la fuerza que tienen en Argentina, pero son actores protagonistas también, por supuesto, de la política brasilera, y mayoritariamente acompañan a Lula, ex dirigente sindical, él también, ex obrero metalúrgico proveniente del nordeste de Brasil, de esta zona pobre que hablábamos del hermano país. ¿Y solo depende que Lula se presente como candidato a presidente de su situación en la justicia? ¿O, digamos, tiene definida su voluntad? Sí, es una buena pregunta. No, él tiene definida su vocación, él habla como si ya fuera candidato, hoy dijo que no le tenía miedo el mercado, porque el mercado es el que está empujando las reformas que está llevando adelante Temer, y ya había índices como la bolsa de valores de San Pablo que bajaron cuando se conocía la encuesta de que Lula encabezaba todas las encuestas, encabezaba la posibilidad de ganar en primera y en segunda vuelta. Él dijo no le temo al mercado, aclaró, yo nunca fui radical ni maximalista, radical en el sentido universal del término, de extremista, nunca fue un hombre de izquierda extrema, siempre fue moderado, dirigente sindical, sabe negociar, Lula, por eso te decía, la diferencia que tuvo con Dilma, Dilma sí, una mujer con, por ahí, un carácter más fuerte, menos negociadora, más de ir al frente con sus ideas, con sus posiciones, una mujer proveniente, sí, de la izquierda, tuvo un pasado guerrillero, Lula tiene otro perfil, si bien comparten y compartieron el mismo espacio político. ¿Sorprendió esta buena imagen de Lula da Silva, esta buena recepción? Muchísimo, porque recordemos que las marchas de protesta que fueron el caldo de cultivo para la destitución de Dilma, a la cual no se le comprobó ningún caso de corrupción, y se la destituyó por mal manejo de los recursos económicos del Estado, en realidad por mala asignación de recursos, por manejar mal la reasignación de partidas, pero no tuvo caso de corrupción que la involucraran directamente a ella, las marchas de protesta también imputaban a Lula como el referente principal. Lula tiene preso a quien fuera su mano derecha, su ex jefe de gabinete, José Dirceu, doble condena por dos episodios distintos para Dirceu. Gran parte de la dirigencia, de la primera plana de la dirigencia del PT, está presa o está procesada por denuncias de corrupción. Las denuncias de corrupción, más allá de la persecución política que Lula y el PT aducen y que el juez Moro tiene una mirada sesgada y que la condena contra Lula es bastante flojita de papeles porque es por un departamento que Lula nunca reconoció, que le imputan que es de él, que se lo regaló una empresa. Más allá de estos matices, lo cierto es que hubo visibles casos de corrupción en Brasil, en lo que fue las gestiones de gobierno de Dilma y de Lula y a pesar de esto, bueno, el hombre está ahí liderando las encuestas y del otro lado no hay, como te decía, candidatos con fuerza. Bueno, interesante el panorama entonces que se abre para Brasil y ya haciendo planes, me imagino, usted para viajar. Sí, en octubre de 2018 vamos a tratar de estar, es un hermoso destino Brasil siempre para ir y elecciones en el gigante de Sudamérica siempre son muy interesantes. Y para el análisis final, ver qué está pasando en Latinoamérica si este giro hacia las políticas pro mercado que parecía que se iniciaba con el triunfo de Macri en 2015, están así o... Estaba pensando en eso, te imaginas, hagamos futurología, vuelve Lula como presidente de Brasil, la primera reunión con un Macri, por ejemplo, ¿no? Interesante. Evo Morales se está reuniendo en estos días con Temer y están en posiciones absolutamente distintas. Yo creo que los presidentes están obligados a convivir, como nosotros estamos obligados a convivir con brasileros, bolivianos, chilenos y demás. Pero bueno, por supuesto, es otro el vínculo. En Chile la semana que viene lo vamos a tratar porque el otro domingo, no, el otro, hay balotage y sorprendentemente el candidato oficialista de la centro izquierda, Aguilier, está repuntando. Hoy la candidata que salió tercera, Beatriz Sánchez, del Frente Amplio, de izquierda, dijo que lo va a acompañar. Así que lo que era el seguro triunfo de Piñera ya no es tan seguro. Tenemos mucho de qué hablar, Lissandro, porque también tenemos que hablar que se viene un tratado de libre comercio, ¿no? Entre el Mercosur y la Unión Europea. Están levantando ya algunas alertas. Hace muchos años que está la posibilidad, en realidad, no es un plan de este gobierno. El gobierno anterior también tenía voluntad de avanzar en acuerdos de libre comercio con la Unión Europea. El problema es que la Unión Europea protege sus productos agrícolas, sobre todo Francia y el Mercosur. Y Argentina en particular, lo que más tiene para ofrecer y para comerciar son productos agrícolas de agroexportación. Entonces, esa diferencia es muy difícil de saldar y dificulta para el gobierno anterior. Pero para este también, que por ahí tiene una vocación más pro-mercado, también se le hace muy difícil cerrar un acuerdo con esta traba. Muchas gracias, Lissandro. No, por favor.